Ustedes lo pueden ver a través de las páginas Por ahí en sociales Como en YouTube, canal de YouTube Por ahí en Facebook La Rebellion Ortega se llama Pensé en jugar al amor Jugando al amor Jugando Jugando al amor Me enamoré de ti Jugando al amor Me enamoré de ti Yo he visto Enamorado de ti Desde que estoy Enamorado de ti Con esos lindos ojitos Que hechizaron por ti Se concedió Lo que al asiento por ti Pensé en jugar al amor Pero el amor me enamoré de ti Es el que te reconocí Que he enamorado de ti De esos lindos ojitos Que hechizaron por ti Se concedió Lo que al asiento por ti Pensé en jugar al amor El amor me enamoré de ti Jugando al amor Me enamoré de ti Jugando al amor Me enamoré de ti Me enamoré de ti Yo he visto Enamorado de ti Y con la bolsa vinila Les dejamos este mismo tema compadre Para ustedes mucho cariño Para la raza que aún no ha bailado Bueno, lo invitamos a bailar compadre Y el grito de las chicas guapas Es todo de los caballeros que no se quedan atrás compadre Saludos y el gritote